Bueno, unos cerizos A ver, yo le doy 20 baros uno a ustedes, al otro Ah, ok Gracias Pues para que lo avientas No lo avientes Oye, y no tiene miedo a agarrarlos ¿No es de pila? Le voy a sacar una estrella ¿Ya van a sacarnos una? Unos humanos No, son venenosos, ¿no? No, papi, con confianza, mira Cuando tú vas a la playa y los pisas, ahí sí te hacen algo A ver, te me grabas El avión sacó unos caracolitos de mi canal, es algo diferente que la estrella que le hizo Cuando tú los pisas en la playa ahí sí te hacen algo Pero al contrario, nada Ya me gané esa tostón, papi A ver, yo quiero arrastrarlo Tómale foto, tómale foto Bueno, no, no, no ¿Ya lo regresamos? Sí Tómale foto, papi Tómale foto para que diga que viniste a Veracruz Al puerto Arrójalo otra vez ¿Y la estrella? A ver, grábame, grábame Mira la estrella Mira, un erizo Un erizo Un caracol vivo Yo me gané pa' mi pollo Mira, no Bien rifado, papi Todo el día está los caracolitos de las nenas Es un caracol de verdad Mira ¿Grande? Avienta en el local ¿A dónde está? A ver, te lo trabo Mira, te va a monaje No lo agarres, porque te va a pegar No lo agarres, porque no Te va a pegar Ya 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 lo aviento Sí, papi, tíralo Ya me gané, papi Para mi pollito Ya me gané ese gatostón, papi Bien rifado Déjame, hermano Déjame, hermano Déjame, hermano Ahí nos lo repartimos 50 y 50 Qué rifado, papi Deja que mi suegra no me corra Bendiciones, era Déjame, hermano